Buenas tardes, les voy a hablar sobre el municipio de Paratebueno que queda en Cundinamarca. Nosotros a desplazarnos de Bogotá a Paratebueno nos gastamos cuatro horas, una distancia de 271 kilómetros. La cuestión de gastronomía que tenemos para ese municipio es el queso siete cueros, tenemos la piña mayanés, tenemos la cuestión de la agricultura que tenemos el arroz, la piña mayanés, el camarón de río, la mojarra, tenemos la cuestión de gastronomía, como es el museo de camarón, el museo de mojarra, un show de piña mayanés. Mucha gente pregunta piña mayanés porque se le llama piña mayanés, mayanés tiene el nombre de maya en honor a la inspección maya y es al que cultivó la semilla de esa piña en ese sitio de Cundinamarca. Esas son las especialidades de este municipio de Cundinamarca. Mucha gente cree que porque toca atravesar Villavicencio y Pumaral para llegar a Paratebueno creen que esto le queda en el llano, pero no, eso es un municipio de Cundinamarca y que tenemos una temperatura de 27 grados. Gracias.